Radio Cumbia Abrazo papá Ese pollito Y los primacíes Amor Radio Cumbia Y esta rola quiero que se la dediquemos muy en especial A todos los enamorados que nos acompañan Para que abra la rueda mi chona de mozón Que chula chamarra mi hermosa La más virgen de la tarde para ella Pídeme mi amor Radio Cumbia Escúchala Qué ¿qué? Qué ¿qué? Qué Sabón Son videos en el mundo cumbre Pero qué sabón Cu 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 Y el más Pídeme mi amor Radio Cumbia El más puero sabor Hecha el Kumbia Chuponcito Martínez y esa mala famosa prenducha Hoy y siempre, para siempre con quien Como lo dijo el Chavo del Ocho Larga mi deseo hermano Morales Estamos de regreso Para Magui y el Alfredo Chucho Elisa y el Ángel, la hermosa Quibena Anacar en el famoso bus Ya presente desde Calderón de Piaga Que hoy y siempre con quien Es mi reina, es mi reina Es mi reina, es mi reina Pero no te cambio por ninguna Y a vos, y a vos, y a vos, y a vos Te extraño El famoso pitufino Amor, 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 amor La barra de una paluca Pues de parte de chula guapa Que va a ser el sabor Pero no es mi reina Esa famosa chiquita Hasta chapa de corta Contigo Escucha enamorado Sabor Para primas sin amor Esa noche de papá famoso Pollo Juanito Pollito Sopra Chaval Patos Pollo Salsa Salsa Siga Se llama Pídeme mi amor Nada más no me vayas a pedir el de atrás Nada más no Porque Mis abrazos Esa gente Fili y su amocito Esa felicita Morales Sácame la cuña La papá Que, 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 que sabor Cumbia 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 Pero que sabor Radio Juanita Esa famosa Flaquita de terremate De corte de sabor Famoso mani Amor, 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 amor Amor, amor Es más cuero Escucha la papá Esa pura de estar contigo Saban El famoso Pikachu Y de las huesas sabrosas Esa te engañas Pídeme si quieres Saban De ella a mi hermosa verdita Aparte de chula Y guapa que pura Saban Esta noche Listo por fuera brisa Tus manos fuera cadenas Que lindo lugar Sería para todas mis lindas condenas Te amo Mi hermosita Alexandra Con mucho amor Amor de parte de tu enamorado El Peter Organiza son chicos de estrellas Look y famosas Suelta la papa Para el papi de papis Que, 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 que Que sabor Cumbia Cumbia Pero que sabor Sabroso Fíjate mi regalo Más cariño Es que no hay de las tachapas de mota No sé qué tal es tu beso El pato de la famosa maní hoy Sabroso 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 La hermosa maní hoy hermosa Luz de Vic Martínez Capulilla Hoy contigo Sabroso Todos los malaventurados chicos claspes Ojo de títlates El rey del pollo Rodrigo La famosa güera Orale Sabroso Sabroso Angelitos de la noche Verito Menor César y los gordos espiranda Lupita Cerecita Esa Angie La chica es del momento Y el papaso Luis Luz Tini Y yo Mayita Es el oro del sabor Puls la leche es del papa Sabroso Es el negro fragoso Sabroso 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 ¡Samosos! Es mi regalo más caro del mundo No sé que tal vez que esto te suena el suyo Ese famoso empatichulo Tiene mi bandante del mercado Morelos El famoso sentimientos ¿Qué? 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 Eres la noche perfecta No somos de la cárcel, mucho menos del cerezo Los hijos de la calle somos y seremos grandes Para el bájero que escucho Trollyback Palomero Paco Va a ver tropas como el famoso Miki Es hermosa Marihua Toda la chamaca cuantas peras Para ustedes Ya se va la rola papá De cositos forever Saboso Los ritmos de Chaviguero Después echa mi chucho y el pejillo Contigo